Música Ante la inquietud de los ciudadanos y por el daño que causa al metabolismo, legisladores federales podrían aprobar con carácter de urgente la resolución para desaparecer el horario de verano. El diputado federal por Tabasco, Marcos Rosendo Medina Filigrana, comentó que ya se presentó una iniciativa para desaparecer el horario de verano, al cual se le dará un trato preferencial en el mes de septiembre, cuando inicie el periodo de sesiones. El diputado Gerardo Fernández Noroña presentó una iniciativa para la desaparición del horario de verano. Ya tengo entendido que incluso se le iba a dar un trato especial, es decir, que iba a, no si bien ver a comisiones, que se iba a considerar de urgente resolución, pero bueno, la dinámica de los trabajos legislativos lo impidió, pero es un tema que está agendado ya para el siguiente periodo que inicia en septiembre. Tengo entendido que ya tiene incluso los estudios por parte de las dependencias específicamente de energía y que es un tema que tiene un consenso de los ciudadanos. Reiteró que la desaparición del horario de verano es una demanda de los ciudadanos, pues afecta el reloj biológico y no se tiene ningún ahorro en el pago de energía eléctrica. De hecho ha sido una demanda de los ciudadanos de un sector importante desde que se instauró y lo más viable y lo más seguro es que lo estemos discutiendo en septiembre y aprobando. Es un tema que altera el metabolismo, que incide en el sueño, que también permite recuperar el cuerpo. Entonces es un tema que está en estudio científico y que se está aconsejando la eliminación. Las mismas naciones europeas se lo están planteando y qué bueno que aquí en México se esté tomando el tema con seriedad. Precisó que la desaparición del horario de verano no requiere la aprobación de la mayoría de los legisladores. Solo la mitad más uno con los votos de Morena y del Verde Ecologista quedaría sin efecto. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.